Esta noche me tomé la necesidad de compartir, recordar también estos puntos que son muy importantes dentro de nuestro desempeño como artistas marciales y en este caso un sistema científico como lo es el KEMP, tratando los puntos muy básicos, muy de base, como le digo yo, el suelo del KEMP que digamos es un cimiento que es principio, y en este caso hablaremos de cuatro etapas de distancia que son elementos que son esenciales a la hora de ejecutar cualquier movimiento de nuestro sistema. Bueno, en realidad también se puede aplicar a muchas cosas, muchas, es parte de nuestra vida. Entonces, bueno, pues vamos al inicio, estoy viendo por ahí sus nombres por la cámara. Bueno, alguna pregunta la pueden hacer en el momento que ustedes deseen, no hay problema con eso, y estaré muy dispuesto a compartir con ustedes lo que voy a aportar. Bueno, vamos a iniciar formalmente la clase para compartir estos conocimientos que nos reforzarán un poco más en nuestro estudio científico, por decirlo así. La clase de hoy tiene por nombre las cuatro etapas de rango de distancia en el tiempo americano. Mi pregunta es si lo logran visibilizar en sus pantallas. ¿Logra visualizar? ¿Visibilizar? Está bien. Entonces, bueno, es necesario conocer y tener conciencia de cada elemento al momento de nosotros efectuar un movimiento, sea tanto para la defensa o para el combate. No sé por qué son esenciales estos conocimientos, ya que nos ayudan a utilizar la efectividad de nuestro propósito, que en este caso es salvar nuestras vidas y es el caso de defensa personal. Entonces, vamos a comenzar, vamos a continuar con la siguiente, que es, vamos a referir a la distancia, que es un elemento muy básico y muy importante en todo movimiento que vayamos a ejecutar al inicio de nuestra discusión, como ese movimiento que podamos emplear en la educación. Para todos sabemos que la distancia puede utilizarse como un beneficio y a veces nos perjudica. Generalmente, nosotros vemos la distancia como eso, como un aliado o un enemigo, un factor crucial, secundado solo por el medio ambiente. Entonces, entiéndose que los aspectos que tenemos alrededor están a cierta distancia de nosotros y eso ocupa un espacio dentro de ese ambiente del cual nosotros encontremos. Entonces, el fruto o fruto o fracaso durante el combate, también entre la necesidad personal, es frecuentemente determinado por la habilidad del ejecutante para cerrar o crear distancia entre él o su oponente, en este caso adversario o agresor, etc. La distancia que nos permite a todos, incluyendo a los oponentes, efectivamente, iniciar o defenderse en cada ocasión, defender las circunstancias, contra un ataque, contra una agresión, es saber cuál es la distancia crítica, es decir, hasta dónde podemos llegar, hasta qué punto es beneficiosa y hasta qué punto nos puede perjudicar. Son cosas que nosotros analizamos en frío, lo estudiamos, lo analizamos detalladamente y de acuerdo a la práctica, el estudio nos lleva a nosotros a fortalecer esa seguridad a la hora de ejecutar un movimiento. Hemos previamente entrenado, esa cualidad puede ser exceso. Trabajar dentro de la esfera de la distancia crítica requiere un cuerpo efectivo y maniobras de pies, sincronizadas con los diversos métodos para bloquear y golpear. Eso nos asegura el exceso. Nosotros en el campo tenemos una serie de maniobras de pies y maniobras de cuerpo, los maniobras y los postmaniobras. Eso nos facilita a nosotros a que esa distancia se convierta en nuestro aliado. Entonces, cuando nosotros vamos a cortar una distancia, generalmente utilizamos las postmaniobras, que puede ser un paso a arrastre. O puede ser un jalo a arrastre, depende de la distancia que tengamos el oponente. También puede ser, podemos utilizar un paso a través. Podemos utilizarlo para cortar o largar la distancia de manera de que nos beneficie en el desenvolvimiento y optimización de nuestra defensa personal. Entonces, en función de esto, es necesario convertir en todo momento la distancia en nuestro aliado. Generalmente nosotros para lograr hacer efectivo movimiento debemos acortar o alejarnos a distancia, acortar o alargar la distancia entre nosotros. Eso nos lleva a nosotros a manejar ese espacio entre esa persona y nosotros. Pero también nos facilita un desenvolvimiento óptimo a la hora de movernos. De ahí es donde viene esa distancia corta que utilizamos cuando ya estamos dentro. Más adelante la vamos a tocar, que nos permite maniobrar. Y el buen desempeño, la buena aplicación de la distancia, nos lleva al éxito, pues, en este caso, en el momento de la aplicación de la defensa personal. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quieran aportar, bienvenido. ¿Tienen alguna pregunta, algo que quieran agregar acerca de este tópico aquí en la distancia? ¿Puedo? ¿Puedo? Sí, sí, más adelante. Claro. Esa introducción de distancia, efectivamente, estamos hablando en general de la fase, bueno, de la distancia 1, por decirlo, o la 4, porque uno se va acercando, obviamente. Que es una distancia en la cual ambos oponentes no se tocan, pero sí se estudian. Exacto. Es una etapa de estudio en la cual yo hago un telegrafiado perfecto de cómo se mueve el oponente, de lo que va a realizar, de cómo se va a mover, cómo se desplaza, qué es lo que hace. O sea, como comentabas, el arrastre o no arrastre, de partida, como esto está basado directamente en el tiempo de la calle, también vamos a ver directamente si él sabe lo que nosotros sabemos. Sí. O sea, en el fondo, en la calle es muy difícil si esto lo llevamos ahí, porque es el plano del tiempo, el tiempo para la calle, es muy distinto, es distinto cuando salimos del estudio, o de la escuela, o del dojo. Y ese es el enfoque que le estamos dando, ¿cierto? Exactamente. Por eso es que nosotros utilizamos, en el tiempo utilizamos ese premio estudio, que lo empleamos en el, yo le digo en el laboratorio, en la gimnasia. Entonces, practicamos objetos, nuestros compañeros también nos sirven para trabajar ese tipo de distancia, o ese entorno, o ese ambiente, que generalmente en la calle puede servirnos o nos puede perjudicar. Y a la hora de ver a alguien en una distancia más o menos prudencial, eso nos puede permitir trabajar eso de manera segura. O sea, de manera mental. Hay un contacto allí, sí, visual y visual. Exactamente. Entonces, este, el, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que generalmente nosotros utilizamos, pues cuando vamos a hacer una práctica o algo relacionado con una situación de riesgo. ¿Ve? Generalmente nosotros cuando estamos en la calle, claro, no andamos en kimono, no andamos de civil, por decirlo así, sin uniforme. Y una persona no tiene un aviso que diga, te voy a agredir. ¿Ve? Visiblemente. Pero ya con la práctica y el conocimiento que nos da el estudio, gracias a eso, bueno, Aintro Parque se enfatizó mucho en eso, en su programa de guerra. Entonces, nosotros vemos a una persona y quizás podemos, la actividad nos permite telegrafiar. O sea, eso es de factor sorpresa para un triunfista o un marcial que sea experto. En defensa personal no debería existir. Factor sorpresa. Entonces, pero sin embargo, somos seres humanos. Entonces, si el experimentado, estudiado, prácticamente, yo me puedo presentar en la calle, normal. Y estoy en una situación, por ejemplo, en una parada de autobús, esperando mi transporte. Y viene una persona, una persona que viene, yo no conozco. Y viene, ya yo la vi, hay una distancia que me permite verla. Si viene en una disposición pasiva, pero la actitud se revela. Siempre el delincuente viene con una actitud muy obvia, ¿no? Entonces, ahí es donde se pone, se activan esas, esa necesidad de, o ese instinto de supervivencia. Y entonces, la distancia nos permite, bueno, nos permite hacer ese estudio rápido. ¿Ven? Porque previamente lo hemos analizado, lo hemos tratado en la clase, en la clase, etc. Entonces, la persona, el individuo viene acá, yo estoy en una parada. Y el DNF, evidentemente se me acerca con intención de agredirme, pues. Quizá no tenga armas, quizá no, ¿eh? Entonces, al acercarse de esta manera, yo me pongo previo. Marco mi distancia. ¿Para qué? Para poder saber cuáles son las intenciones de él. Porque él se va a desesperar, va a venir. Y, vejenme, ¿cuál es la respuesta de él? Puede salir corriendo o simplemente completa su propósito. En este caso, si él viene por acá, si me toca ya, yo tengo una distancia a prueba para poder hacer cualquier cosa. ¿Ven? El conocimiento me va a dar la razón. Entonces, y puedo defenderme. Ahora, cuando nosotros, ya nos rompe esto. Vamos a entrar ahorita en materia cerca de esto. Rompe la distancia, la corta él. Y ahí yo tengo todo, o sea, estudiado. ¿Cómo hace como yo? Tengo opciones para poder evitar que aquel golpe me pegue. ¿Ven? Lo alejo de mí. Puedo soltarlo allí. Y alejo de distancia humana. Generalmente nosotros, estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a que si, por ejemplo, ya la persona rompió a distancia. Entonces, vamos a golpearlo. A patearlo. Y hacerle una serie de movimientos que tenemos opción de hacer. Pero realmente en la calle, lo primordial es cuando la distancia se ha cortado. O así, evitar el agarre. Y salvar la vida. Para mí. ¿Ven? Esa es mi comprensión del asunto. Es que si no me ha tocado, me alejo. Me alejo. Y si no me ha tocado, me alejo mucho más. ¿Ven? Para evitar cualquier cosa. Pero si ella me agarró, ya entro en otro plano. ¿Ven? Tengo que darme suerte. Darme suerte. Y en esa posibilidad, yo tengo que salir corriendo. Porque te voy a salvar mi vida. Es lo primordial. Entonces, la distancia se convierte en un aliado en esta situación. Y en esta situación. ¿Ven? ¿Cómo? ¿Ven? 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 Para tener seguridad en ese momento. Y ampliar. Y ampliar un poco más nuestra seguridad en la calle. A la calle. Ok. Continuamos con la. Alguna alta. Con la. Con la. El dispositivo. Ok. El espacio. El espacio que está entre dos objetos siempre. O dos personas. Siempre debe ser. en nuestro caso algo que nos beneficia a nosotros considerando nos dice la lámina que considerando considerado desde una despertividad lineal entre una persona y otra, eso es una distancia, entendemos así porque es lo más lógico que tenemos la línea la línea recta siempre nos va a ayudar a acortar distancia, esa es otra cosa que nosotros aprendemos en defensa personal en el caso del Kemp es acortar distancia con la línea recta porque conocemos que la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos o sea que vemos muchas defensas por ejemplo de Faisor que tenemos tenemos esa particularidad allí entonces tiene alguna acotación una pregunta por ahí creo que están levantando levantando la mano veo una manito por ahí pero no sé si es que la veo una manito allí pero no sé si es la si tiene inquietud o no bueno fíjese ok entonces cuando trabajamos con la distancia debemos enfocarnos en la línea recta en el objetivo directamente ¿ve? entonces la distancia entre dos puntos del espacio equivale a la longitud del segmento de la recta que lo sube es que si tengo una distancia entre un objeto yo con un agresor y mi persona ok ese espacio ya debo saberlo cómo manejarlo y eso se logra con el entrenamiento con la continuamos entonces vamos al siguiente punto si no hay alguna alguna pregunta por allí entonces dentro de la distancia entonces vamos a tomar unas consideraciones que están dentro de de lo mismo estudio de la distancia la distancia cuando es nuestro aliado o cuando puede cuando es nuestro enemigo puede mantenerse cuando en este caso cuando es aliado una persona puede mantenerse a salvo mientras busca una salida de la situación en este caso como lo pusimos hace un momento ok si nos alejamos totalmente y salimos de esta estación ya no hay problema ya no es viejo ok entonces tenemos el siguiente punto puede cerrar o incluir chequear el arma natural del agresor en este caso también tenemos esas opciones la distancia nos permite visibilizar la intención también del agresor en este caso y neutralizar determina el uso de nuestras armas a emplear en un largo en un rango largo medio o corto siempre trabajamos en distancias largas cortas muy cortas medianas en este caso cuando hacemos muy largas bueno históricamente visibilizamos miramos a lo que es la intención cuando es media bueno ya tenemos una respuesta podemos trabajar con eso cuando es corta ya hace otra cosa ahí si tenemos que emplear una serie de movimientos para salir de esa situación lo más rápido posible puede regular profundamente la utilización de los principios de transición el momento del o de momento y matrimonio con la gravedad se pueden emplear efectivamente en una distancia corta prácticamente entonces si tenemos si tenemos la oportunidad de hacerlo es seguro cuando utilizamos el principio de cubrir cuando hablamos de cubrir generalmente se nos dice que el principio de cubrir nos dice que es una forma de transición a la que adelanta una mano o puede ser o puede ser un codo para cubrir una parte proteger una parte interna de nuestro cuerpo de nuestra zona de nuestro de nuestra integridad entonces es una transición evasiva que chequea la acción del oponente y la coloca en una posición preparatoria para defender la pierna claro una mano una mano que cubre siempre está lista para poder accionar en ese caso otros factores nos fijan una distancia segura porque podemos emplearla en eso una distancia que estemos seguros de que no vayamos a ser víctimas de una acción que nos vaya a dañar asegurando nuestros puntos vitales siempre cuando colocamos un cover lo hacemos cerca de un órgano que no nos vaya a ser un grado sensible pues zona interna de nuestro cuerpo es una protección contra lesiones o daños lógicamente los proponentes si vienen a irnos con una con un arma blanca él va a intentar golpearnos o sellarnos con el arma en el abdomen y eso es una zona muy muy delicada en este caso a veces este al corazón que es un poquito más delicado entonces nos mantiene alerta contra otro tipo de ataque ya sea individual o otra fuerza que también esté envuelta y en un buen hábito es un buen hábito para desenvolverse entonces tienes algo compartir en este caso ok alguna pregunta alguna inquietud tiene por allí por respecto al cover al cubrir el beneficio del cover o cubrir y bueno hay una en el momento en el momento de emplear el cover o cubrir siempre es propicio ¿ve? lógicamente utilizarlo con una distancia en una distancia ventajosa para que sea efectiva vamos a la siguiente lámina ok entonces teniendo en cuenta estos factores primordiales como la distancia y el cubrir cover y entramos en lo que nosotros llamamos a hacer en el tiempo las cuatro etapas del rango de distancia estas etapas son de suma importancia al momento del combate y de la defensa y se debe estudiar bueno de una manera como está expuesto actualmente entonces yo quisiera yo necesitaba saber para ver a veces es bueno escuchar a los demás entonces ¿tienen alguna experiencia algunos de ustedes de haber utilizado la distancia en un momento de su vida que hayan que hayan estado en una estación crítica y les haya sido beneficiosos? repite la pregunta sensei disculpe que no se la entendí perdón si en algún momento de su vida o en algún momento de alguna situación de riesgo ustedes se vieron en la necesidad de utilizar la distancia como como para salvar en ese momento su integridad física o mental ¿se escuchó? ¿se escuchó? sí 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 lo escuché a mí lo que pasa es que son circunstancias que cuando suceden en la vida real tú piensas ellas se dan solas es bastante grande mucho más grande que mi persona a cual tuve que afrontar y de momento no sé de dónde me sacó una botella y tuve que en ese instante que lo tuve tan cerca afrontar una distancia de penetración y casi manipulación pero no fue porque yo quise actuar en esa distancia sino fue en la que me vi envuelto en el momento de la acción y entonces gracias a Dios esto afortunadamente salir bien librado pero quería hacer referencia a eso a veces esto se escapa de las manos uno poder estudiar una penetración de un contacto fuera de contacto dentro de contacto una distancia perdón distancia fuera de contacto distancia de contacto distancia de penetración distancia de manipulación porque son muchos puntos exponenciales que se te dan y cuando estás metido tienes que simplemente si habrán donde tú puedas escoger la diferencia que yo nunca subestimo a ninguno de mis oponentes yo soy la persona más pacífica del mundo y he visto todos los problemas pero cuando los problemas se me han presentado y el oponente ha sido pequeño o grande o débil o fuerte o flaco o gordo yo he actuado en las mismas circunstancias porque tú nunca sabes con qué cualidad o con qué sorpresa te pueda salir esa persona entonces para mí todas las acciones siempre y cuando sean que vengan a agredirme que yo me sienta vulnerado en mi vida y en mi acción voy a actuar por supuesto si me agarra la sorpresa pues bueno tratar de poder desarrollar y solventar en donde me agarre esa es la experiencia que yo viví en cuanto a eso de las distancias que usted está explicando sensei muy bien exactamente uno en ese momento uno actúa con lo que se le presenta en la ocasión generalmente uno en todas las secuencias de movimientos que tenemos en el programa del tiempo entonces nosotros trabajamos la distancia allí en todo momento entonces continuamos con la siguiente lámina que nos enseña continuamos entramos en materia con la la zona de vamos a hablarlo así antes de entrar a la primera zona que es la zona fuera de contacto el contacto generalmente nosotros lo entendemos como la unión del blanco y el arma se quedó de un puño ok la cara el pie el codo mandíbula choque pues se encuentran con nuestra arma o con el blanco o el arma del agresor nos choca a nosotros pero el asunto es que este realmente también hay un contacto que es el contacto visual eso viene con la distancia en la distancia en el contacto puede ser visual o puede ser físico nosotros nos basamos en la parte física para poder reaccionar como comentó hace un momento el instructor nos permite nosotros accionar nuestro mecanismo de defensa ok de una manera más directa visualmente estamos preparados y entonces cuando llega la acción directa contra nosotros entonces ya eso ya entraríamos ahí en una lo que se aplicaría lo que es el sentido del contacto entonces vamos a la siguiente lámina entonces el contacto cuando nosotros estamos en una situación de riesgo el contacto puede ser puede ser inminente es la primera fase de las cuatro fases del rango se refiere a esa fase de distancia en la que está fuera del alcance del oponente o sea cuando hay un contacto visual necesariamente no tiene que ser un contacto físico pero está el contacto visual nosotros lo determinamos como una zona de fuera de constancia entonces donde el agresor nos ve y nosotros vemos el agresor pero es cuando esa viene siempre viene cuando hay un contacto directo visual en este caso estamos fuera de contacto viene el contacto directo posteriormente viene la zona o sea caemos en la en la segunda en la segunda fase la segunda fase de distancia inevitablemente si el agresor está decidido entonces nos va va a buscar pues entrar en nuestra zona en este caso caemos en la zona de contacto y es una zona muy como digamos así crítica en el aspecto de que ya la agresión está formalmente establecida es el segundo es el segundo el segundo estado el segundo estado o la segunda etapa en las cuatro etapas de distancia que utilizamos en nosotros en el campus ok entonces en esta en esta en esta zona en esta zona de contacto siempre vemos que podemos tocar al oponente y el oponente también nos puede tocar a nosotros hay una intelectualidad allí esta es la distancia en que nosotros y el oponente podemos ser alcanzados en ese momento en una situación crítica ok ahora esa distancia siempre nos lleva a nosotros cuando hay un contacto entonces en el aspecto de defensa personal nosotros o debemos o soltarnos o debemos manipular al oponente eso se nos lleva a la a la esta etapa que es una etapa muy o sea digamos que ya cuando uno hace completa esta etapa es una etapa que nos lleva a completar ok la seguridad de salir de una situación para mí lo veo así porque la práctica me lleva a la tercera fase es un contacto penetrante generalmente cuando encontramos con el oponente se refiere a la distancia en la que un arma puede penetrar las profundidades de un blanco eficazmente y puede magnificar el daño o la lesión que puede ocurrir a nosotros o le puede ocurrir al oponente entonces generalmente cuando nosotros trabajamos este tipo de distancia esta etapa de la penetración de contacto penetrante siempre estamos enfocando enfocando el blanco siempre detrás de los oponentes claro con la intención de lograr la mayor efectividad en este caso vamos a poner un ejemplo de esta fase porque generalmente a veces nosotros nos embarcamos en solamente en hacer para retardar entonces que nos enseña entramos pateamos y soltamos ok pero puede ocurrir puede ocurrir en la calle que si por ejemplo ya yo tengo aquí estoy manipulando bueno es una siguiente golpeo golpeo a su bajo ya estoy trabajando lo que es la el contacto el contacto de contacto de contacto ok entonces cuando yo paso ya está esta parte aquí ya puedo manipular ok puedo manipular ok entonces cuando entro aquí si la persona o sea insiste o que se yo es muy fuerte entonces hay una hay una de manipulación ok ok entonces podemos trabajar muchas cosas para poder manipular generalmente si si no llego hasta acá tan cero distancia ok tan cero distancia y puedo manipular si soltar acá y la persona se puede tranquila y ir para otro lado que me beneficia a mí entonces ok entonces cuando cuando uno llega al contacto ok a la zona de contacto y trabajamos con la la zona de penetración generalmente voy a enfocar aquí detrás para poder hacer efectivo mi movimiento ok y de allí el oponente el oponente generalmente nosotros nos enfocamos hasta allí ¿verdad? y salimos ¿sí? se ve eso entonces en la en la zona en la zona este de entonces cuando nosotros él no agarra ok el oponente siempre del quepoita está previendo otras circunstancias de allí ok entonces para ser efectivo esa zona de penetración tiene que marcar su distancia ok y a la vez bate ¿para qué? para poder cancelar esa esa dimensión que nos va a ayudar a otra vez utilizar distancia con la con los contactos periódicos ok José tenemos una pregunta alguien levantó la mano si adelante soy yo tengo una pregunta ¿cómo sabes que estás manipulando? sí me gustan animales pero no para que iban ¿cómo sabes que estás manipulando? pienso ya ya con el solo hecho con el solo hecho de que yo o sea cuando el representante de la defensa haga esto es una manipulación ¿ok? es una manipulación ¿ok? ¿por qué? porque estoy ocasionando estoy manejando ¿ok? al oponente de una manera beneficiosa para mí ¿ok? cuando llegamos a este espacio no quiero llegar allá o cualquier allá simplemente puedo manipularlo de otra manera esto es manipulación manejar al oponente de una manera que me beneficie a mí en este caso puedo acortar o alargar la distancia en este caso la estoy cortando para beneficio mío manipulando ¿ok? y eso se logra bueno ya cuando hay una zona de contacto ¿ok? cuando estamos manipulando un oponente ¿ok? es cuando nosotros podemos tener ya ahí tenemos control de la situación ¿ok? para poder llegar a hacer eso ¿ok? puede ser que él me haga requir y manipulo ¿ok? y evito que él me pegue o alejo de mí ¿ok? o simplemente cuando hacemos cuando hacemos cuando hacemos una explicación un poquito más sencilla ¿no? cuando hacemos entonces la patada abierta nosotros manipulamos esa pierna de manera de que no nos afecte ¿ok? entonces desviamos el ataque del arma que utiliza el oponente eso es una forma de manipulación hay muchas formas de manipulación en el tiempo excelente pregunta muchas gracias gracias por tu pregunta ¿hay más una pregunta? sí ¿tienen alguna inquietud? alguna pregunta ¿tienen alguna pregunta o inquietud? bueno entonces continuamos piensa entonces cuando estamos trabajando esta etapa perdón que te corte José tenemos otra pregunta adelante 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 ah sí buena buenas noches ese 6 buena noche el instructor Edison eso ok fíjese este con respecto a eso lo de la etapa de en la tercera etapa sobre la manipulación entonces por lo que estoy entendiendo si así manipulemos en este caso o agarremos el ataque o lo desviemos siempre va a ser esa parte siempre va a ser la etapa de manipulación así no estamos manipulando al oponente como tal ¿no? eso es lo que más o menos fue lo que entendí en esa parte de la etapa de manipulación más o menos es lo que usted está explicando ¿no? si el el momento de manejar el arma con que nos ataca el oponente eso es una manipulación de manejar así la desviemos no no hagamos uso y en el caso de disculpe disculpe y en el caso de que nosotros indiferentemente de venga el ataque y nosotros nos desviemos nos desviemos del del ataque como tal en este caso digámoslo digámoslo así que nos vienen a atacar y nosotros lo que nos hacemos es apartarnos de la zona de ataque como tal en ese aspecto nosotros manipularíamos el ataque con nuestra desviación del cuerpo no sé si me va entendiendo la idea bueno cuando nosotros salimos del ángulo de ataque sin tocar lo oponente sería una evasión sería una evasión como tal no sería una no entonces manipulación manipulación es cuando hay un contacto con el arma que la puedes llevar cuando tenemos nosotros un contacto con el arma gracias ok muchísimas gracias entonces bueno entonces continuamos la el trabajo tenemos otra pregunta antes de pasar adelante Rodo adelante adelante Rodo tenías una pregunta ok Francisco adelante sí yo quiero hacer un pequeño comentario respecto a lo mismo que estaba viendo que es muy importante de todas maneras señalar que cuando yo ya entré a la zona o ya llegué a la zona de manipulación yo ya pasé las tres etapas anteriores obviamente me puedo ir dependiendo mucho de la velocidad que tenga el oponente o la velocidad que maneje yo en ese momento yo ya me salté las otras tres etapas la fuera de contacto la de contacto y la de penetración y yo ya llegué a la zona de manipulación por ejemplo se va a breaker yo entro en una zona de contacto pero al final termino en una zona de manipulación porque él termina de espalda prácticamente apoyando su espalda en mi muslo y ahí es donde yo aplico toda la técnica que continúa para que el tipo termine en el piso ahí yo para llegar a eso ya pasé todas las otras etapas ya más que nada porque creo que no me acuerdo el joven ahí parece que tenía una pequeña confusión se pese a la manipulación que no es tan directa o sea yo tengo que pasar las otras etapas porque tengo que cortar la distancia y llegar a esa zona no es tan simple tampoco porque como lo hemos señalado siempre el oponente es un servidor que se va a mover se va a desplazar nos va a sacar alguna sorpresa es muy difícil llegar a la etapa de manipulación para eso tenemos que practicar y practicar bueno si realmente lo que pasa es que es un estudio que se ha hecho de manera exhaustiva por bueno no es parte de lo estructurado así pero en el momento de manipular bueno nosotros entendemos como manipulación sencillamente hacer un cambio o alteraciones en una cosa interesadamente para conseguir un fin determinado tan corto como eso entonces al momento de nosotros utilizar las cuatro etapas o las anteriores que se se nos presente siempre se presentan de esa manera fíjese cuando la persona está fuera de contacto en la parte física hablando físicamente cuando está en una zona de contacto y cuando entra ya con la agresión en sí ya es una zona de contacto y penetración de una vez porque si él agrede ya uno acciona su arma para defenderse y de una vez uno tiene que enlazar ese punto para poder hacer la manipulación si lo queremos llamar fíjese generalmente hay movimientos en el tiempo que en la forma que uno lo utiliza son efectivos ya con la zona de penetración y no llegaríamos a la otra pero la mayoría de las veces es necesario llevarlo al piso para neutralizarlo completamente por eso es que se trabaja de esa manera seguimos con la en el siguiente en el siguiente etapa bueno entonces es la manipulación contacto manipulante esa es la cuarta fase de las de las cuatro fases de rango de distancia trae consigo la orquestación de control una vez hecho el contacto para contornear palanquear llevar al piso restringir torcer cerrar con llave dislocar hasta podemos ahogar a ese adversario excel para aumentar la efectividad de nuestra acción estas mismas técnicas podrán usarse para causar daño mayor o lesión también quizás a veces aún por consiguiente cada esfuerzo es para ser el vencedor por eso es necesario como yo le digo siempre a mi compañero y a mis alumnos le digo que es necesario practicar 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 para poder entender lo que hacemos y hacer efectivo estos movimientos entonces por ahí tenemos una pregunta doctor nacido pidiendo la seña la pregunta por allí acerca de acerca de la manipulación del contacto manipulante la manipulación ok por ahí tenemos un ok ok fíjense en todo caso la manipulación se enseña normalmente en las extensiones de las técnicas generalmente claro porque ese es un factor digamos completación a la hora de ejecutar una defensa personal y es un elemento también que nos sirve para optimizar nuestro desempeño a la hora de hacer tengo una pregunta sensei ángel bueno para el sensei ángel y ah perdón esto para el sensei perdón 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 José Roja como dice que pena contigo mismo sensei una pregunta para ti y para o para el maestro Almagro que se encuentra acá también quiero salir de una duda ya que estamos tocando este tema maestro Roberto y sensei ustedes que están manejando el tema bien si una técnica la ejecuto sencilla puedo decir que la configuración de las distancias puede ir de no contacto contacto penetración y manipulación pero yo puedo también eh eh razonar que cuando reformulo una técnica estas distancias trabajan en pirámide o sea van del inicio al final y del final al inicio porque yo podría iniciar una técnica hacer el contacto hacer la penetración hacer la manipulación y si reformulo la técnica volvería atrás a la penetración caería en el contacto y el no contacto sería mi salida eh eso está correcto estoy errado en eso sensei o el maestro Almagro cualquiera de los dos que me pueda responder eso bueno eh el asunto es que cuando reformulamos una defensa personal recuerde que la secuencia de movimiento son ideas que nosotros la aplicamos y de acuerdo a la situación la podemos adaptar el sistema nos permite eso nos permite eso correcto entonces respondiendo a tu pregunta Rubén te la voy a responder con otra pregunta cuando tú pasas y haces una técnica ¿qué es lo que se te enseña a hacer después de ejecutar una técnica? ¿qué maniobra haces después de terminar o ejecutar una técnica? en la salida exacto ¿y qué estás haciendo ahí? ¿cómo? ¿y qué estás haciendo ahí? en la salida estoy haciendo una distancia de no contacto exacto te enseña a pasar de la de las del arm of contact wheel of contact penetration contact manipulation contact ejecutas la técnica y que cuando haces la salida a campo comienzas a regresar las distancias que pasaste ¿ves? entonces correcto entonces a eso era a lo que estaba haciendo referencia correcto correcto nos dicen Erickson si pueden refrescar las cuatro fases o las cuatro range sería mejor dicho ¿verdad? Francisco cuéntanos sí cortito para no 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 tener el el la charla digamos quería una cosa súper importante que cuando nosotros estamos en una zona de no contacto en un inicio y entramos a la zona contacto manipulación bueno terminamos manipulación y posteriormente hacemos el call para volver a nuestra zona ahí ya a la zona le llamaríamos zona santuaria ¿no? ¿está bien ese concepto? cuando tú ingresas y paso vuelve cuando vuelves si estás saliendo estás cerrando tu zona santuario para evitar ser golpeado o ser lastimado sí es correcto ahora un detalle importantísimo entender que cuando uno pasa a través de estos cuatro range significa que falló el quinto range ok entonces ahí tenemos son en realidad cinco distancias se las enseña las cuatro principales ¿por qué? porque son las distancias que marca la confrontación con otro oponente ok pero la quinta distancia no se explica pero existe para que tú tengas que hacer o aplicar estos conceptos a las cuatro distancias significa que falló la quinta que no estabas en un estado de alerta entonces si el delincuente o el agresor pasó tu perímetro de seguridad que normalmente es un metro cuadrado entonces significa que tienes que usar estas maniobras para poder entrar o salir del área de contacto o del área del golpeo entonces significa que fallaste en estar percibiendo tu entorno no aplicaste las ocho consideraciones de la defensa personal que están explicadas en el Infinity Insight del señor Parker ok entonces se falló en todo eso y por eso te tocó resolver de esta manera dicho de otra forma es como trabajar la fase ideal la fase del what if y de formulación en cada una de estas distancias ok y eso es básicamente lo que se hace y por eso se crearon los conceptos de las distancias o los range no sé si respondí tu pregunta Francisco muy bien maestro para mí la quinta sería de mi casa no más exacto no meterse en problemas es decir take it easy see you nos vemos a mí hay un detalle importante porque cuando uno está en la en la cuarta la cuarta fase en este caso o en el bueno en el range cuatro que sería no contacto claro el oponente se pone en guardia y el oponente tiene la intención de atacar se puso en guardia él levantó su guardia me está diciendo algo le voy a pegar aún tengo la distancia pero si yo también me pongo en guardia ya quiere decir que voy a cortar la distancia voy a la zona de contacto voy a la penetración y voy a ir a la manipulación pero si yo hago esto hey take it easy eh posiblemente es lo que usted mismo nos ha enseñado esto es muy importante porque esto indica yo no quiero pelear contigo es así yo tengo que mantener eso también tengo que considerarlo cuando pasan estas situaciones por supuesto siempre evita la confrontación es lo más saludable para todos existen otros factores que van a entrar ahí a jugar por supuesto muy bien bueno si es necesario siempre evitar como hemos estudiado evitar la confrontación física pero también es necesario estar parados por eso es que se nos enseña y debemos tener en cuenta y tener conciencia a la hora de ejecutar cualquier movimiento en la área de defensa personal o en este caso de defensa personal para la calle eso es algo muy exigente es muy delicado y por eso es que se debe tener como precisión una precisión casi exacta como diría de cirujano a la hora de efectuar una defensa personal entonces estos factores estas etapas nos sirven a nosotros que es para poder optimizar nuestra capacidad de defensa bueno ¿alguna acotación? Maestro ¿alguna acotación por allí? Preguntas compañeros amigos y colegas aprovechen ahora dice en pocas palabras neutralizar por completo y salir de la agresión uno tiene que considerar que cuando ejecuta las técnicas siempre tiene que manejar estos ranges a la perfección ok y siempre estos ranges te van a permitir salvar tu vida si los usas adecuadamente manejar las distancias es todo un arte uno tiene que volverse muy hábil manejando estas distancias entonces por ejemplo tenemos lo que son los footworks o los footmaneuvers que nos permiten a nosotros manejar más hábilmente estas distancias ok ahora acuérdense ustedes una ocasión antes de eso tenemos una pregunta Rubén si máster esto quería decirles algo lo digo en particular y les voy a pedir un minutico para contarle una anécdota que me pasó que fue la que hace rato le estaba comentando al sensei esto yo aprendí bajo esa experiencia que a veces tú así quieras controlar las distancias se te pueden escapar de las manos y te voy a poner el ejemplo de lo que me pasó esto acá en Uruguay eso me pasó hace poco acá en Uruguay hubo un cubano bastante grande que trató de violar a una prima de mi esposa y bueno esto ella contó la broma se le alcanzó a escapar y bueno chévere cuando de repente llegan aquí un domingo los primos de ella a buscarme la casa yo digo que pasó no que allá abajo en la playa la rambla está arriba como a 15 metros y por arena o por escalera se cae abajo a la playa entonces no que el tipo está allá abajo que lo reconoció Tati yo como en la vaina y ustedes pues agárrenlo para llevárselo a la policía no porque vamos usted para que nos eche la mano pero no me dijeron que el hombre era tan grande porque como él está abajo en la playa pues de arriba no se podía visualizar bien el tamaño entonces cuando yo llego desde arriba y comenzamos a mirarlo esto el hombre comenzó a caminar por la playa a tratar de irse entonces yo me fui por la parte superior caminando por la parte superior yo guía abajo esperando que él fuera a salir por las escaleras que estaba mucho más adelante pero entonces en la medida que yo voy caminando por la parte de arriba hay un matorral y yo nunca imaginé por nada del mundo que por ahí me fuera a salir ese hombre porque yo imaginé que él en vez de meterse por ahí por el monte iba a ir hacia el frente para subir por las escaleras y cuando yo voy justamente caminando por el paseo peatonal que está pegado a ese matorral grande es cuando me sale ese hombre así de sorpresa si ya mi distancia estaba totalmente ganada para él ahí fue donde yo le dije que me salió con una botella y tuve que solventar la situación pero ya estaba dentro lo que se llama en fase de penetración y de manipulación entonces bueno gracias a Dios pude resolver pero se o sea se me tumbaron todos los esquemas de poder yo controlar la distancia de contacto la distancia fuera de contacto la distancia de contacto la distancia de penetración la distancia de manipulación porque ya él me robó todo ese terreno por una sorpresa que quizás me agarró como quien dice fuera de base entonces eso es lo que quería decirle que a veces en las situaciones reales en la calle uno tiene que estar preparado para todo porque a veces sistemáticamente las cosas no se dan al pie de la letra de A, B, C y D entonces tú tienes que tratar de dominar todas las circunstancias y las configuraciones de esos pasos porque no sabes en cuál y en qué momento te vas a encontrar y vas a tener que resolver sin necesidad de pasar por tu letra A, B, C y D a eso quería hacer referencia de tu máster muy bien gracias por la anécdota Rubén me alegro mucho de que hayas salido victorioso de eso eso demuestra que el entrenamiento valió la pena ok aunque quizás como tú dices no pudieses aplicar todas las distancias siempre hay una maniobra y siempre se puede hacer algo ok lo peor es no hacer nada es preferible hacer algo que no hacer nada en este caso si ya te toca en una distancia de penetración y manipulación pues para eso es el entrenamiento porque cuando tienes corto espacio es cuando hace y el tiempo se dispara porque ahí tienes las distancias para todas tus armas así que muy bien hecho por solventar esa situación Rubén te felicito bien ahí tiene alguna otra pregunta anécdota algo que quiera aportar con toda confianza un momento el instructor Edison se lo solicitó hace un momento reconté bueno vamos a recontearlo para recapitularlo para todos los que están con nosotros acá bien las cuatro etapas de distancia nosotros la comprendemos es de la siguiente manera una zona de no contacto ok que es la distancia en que está entre que hay entre dos personas es el agresor y yo digo que bueno puede ser supuesta víctima pero no lo es si sabe defenderse no lo es ok la zona de contacto que ya es la zona en que ya el agresor pasó hacia nuestro espacio vital y puede y podemos intercambiar pues o golpearlo o puede golpearle a mí en el caso de la zona de 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 digamos de contacto penetrante entonces es la zona en donde nosotros podemos golpear neutralizar al oponente y eso nos lleva a nosotros también a la siguiente zona la última zona que es la zona de manipulación entonces el contacto manipulante entonces en esa última zona nosotros podemos lograr ok anular todas las las posibilidades de agresión que nos presente el el pericuente o el agresor en este caso ok entonces generalmente sí las las extinciones no sirven para esto las extinciones de la secuencia en movimiento la mayoría de extinciones tienen una opción tienen una opción en la de entonces no sé si está conforme ya la compañera está por ahí está por ahí bueno ajá alguna alguna acotación alguna pregunta compañero Francisco si bueno según la experiencia de Rubén eso nos indica que en el caso nuestro digamos como como víctima lo estamos presentando se nos puede presentar el oponente o el atacante directamente en una zona de penetración nos puede atacar por atrás nos puede hacer un intento de una llave Nelson y eso quiere decir que no necesariamente vamos a ir pasando etapas desde el punto de vista del atacante desde el punto de vista de nosotros como como defensa o nosotros como víctima obviamente que podemos a lo mejor pasar de etapa en etapa y volver nuevamente al principio a la zona santuaria o a la zona de no contacto eso se podría resumir de esa manera ¿no? Sí desde decir la preparación que nosotros los artes marciales obtenemos y por medio del tiempo nos facilita eso y ya el trabajo está hecho debemos hacer estudiar eso nos da seguridad ahora el trabajo que nosotros hacemos estudiamos en el caso de que se está en una situación de riesgo nosotros debemos siempre adoptar la 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 posición de digamos de de ese del cazador del tigre cuando está cazando cambiar nuestra como decir ese chip o ese activar esa necesidad o ese instinto de supervivencia al momento de nosotros detectar alguna alguna actitud irregular entonces en caso de que nos vayan a agredir en la calle entonces estar pendiente en su momento el maestro si nombró el maestro Magro efectivamente estos elementos funcionan si nosotros tenemos en cuenta y tenemos conciencia de los ocho principales de los ocho principales este ocho factores de la defensa personal aplicarlos en el momento eso enriquece más la acción de nosotros entonces vamos a ir finalizando por el momento entonces esta ocasión bien antes de finalizar también queríamos hacerles la invitación para nuestra siguiente clase especial es el próximo día sábado 13 de noviembre ok vamos a tener el curso de primeros auxilios enfocado a las artes marciales así que cordialmente invitados a participar agende la fecha sábado 13 de noviembre a las cuatro de la tarde de cuatro más o menos va a ser cuatro horas así que tienen que estar bien almorzados para que puedan aguantar las cuatro horas vamos a tener un break un receso cada hora de cinco diez minutos máximo y continuamos ok entonces va a ser un curso igual va a entregar una certificación se va a entregar certificación de este de esta clase y de la siguiente clase ok así que por favor todos los participantes los vamos a registrar para que puedan tener su certificado de la clase ok tenemos una pregunta Cami eh profe se pueden llevar este snacks como fruta o así claro eh ya profe y llevamos nuestras armas o no no porque como va a ser un curso de primeros auxilios a menos que queramos hacerlo más real ok muy bien Cami alguien más tiene alguna pregunta Oscar cuéntame o cuéntanos por favor Oscar apagado tu micrófono por si acaso parece que fue el dedo entonces ahí estamos a ver te escuchamos te escuchan si solo consultaba la clase del día sábado va a ser presencial o virtual virtual para obviamente estamos a distancia entonces vamos a hacerlo virtual y los que estamos acá en Ecuador lo haremos presencial puede invitar a todos sus amigos alumnos eh compañeros de entrenamiento absolutamente todos va a estar a cargo del doctor Sebastián Parra la el curso de primeros auxilios ok si gracias maestro entonces estaremos presente primeramente Dios así será Francisco feliz noche digo que un abrazo vamos otra pregunta adelante quería quería perdón quería solamente antes de terminar eh señalar un punto que me me sucia ahora que es muy importante no fue una tarea para la casa para todos nosotros eh las defensas las defensas están hechas en distintas zonas generalmente obviamente zonas de contacto pero algunas son de manipulación y otras son de penetración está en lo correcto podemos hacer una clasificación entonces de distintas defensas en distintos grados en nuestra mente y ir clasificando cuáles están con penetración y cuáles están con manipulación porque todas tienen contacto es un buen ejercicio creo yo ¿no? así es lo que pasa es que bueno yo opino yo opino yo en lo particular es que las técnicas llevan eh todas la la el ciclo de distancias no hay una defensa que tú puedas porque tendrías que fraccionar una defensa simplemente en una parte para poder decir que está en la fase de contacto y después seguir a la siguiente parte para decir que está en penetración y después terminar la técnica para decir que estás en la fase de manipulación no existe una técnica que tú simplemente la radiques en una sola parte de una distancia por eso todo el conglomerado las técnicas manejan todo el conglomerado y lo que hace rato yo le pregunté al maestro al maestro y manejas de adelante para atrás y de atrás para adelante de acuerdo a lo que se te presente pero sí que una técnica está dentro de un solo parámetro de las cuatro de los cuatro rangos de distancias no no lo existe y no lo podemos seleccionar no sé si estoy equivocado maestro Almagro o estoy en lo correcto en lo que estoy aclarándole al al sensei Francisco acuérdate que los conceptos son herramientas para trabajar entonces la idea es que tú lo veas por ti mismo y lo apliques y lo experimentes por ti mismo y vas a ver y ahí vas a obtener tus respuestas ok nosotros lo que brindamos o proporcionamos son las herramientas y ahí cada persona pues en su entrenamiento va a saber si funciona o no funciona están establecidas por alguna razón y son parte del sistema y hoy quisimos tocar este ítem para que poder dar un poquito más de luces al manejo del sistema así que quiero que por favor le brindemos un fuerte aplauso a nuestro querido instructor José Rojas por su excelente trabajo el día de hoy muy bien hecho José muy buen trabajo gracias un abrazo si alguien más tiene alguna pregunta antes de finalizar por favor así comentario sugerencia no muy bien entonces deseo la palabra a José para que nos dé la despedida por favor José si en conclusión esto sirve siempre de provecho este tipo de actividades porque nos enriquece un poco más parte de la comunicación parte de los cuatro reyes del campo de línea de distancia conectarnos comunicarnos no sé eso enriquece y engrandece más nuestro nuestro desenmovimiento y estudio dentro de el campo americano bueno sin más nada que agregar por el momento entonces nos pedimos hasta otra oportunidad agradecemos gracias a Dios y a todos los compañeros que estaban presentes para tomar una primera persona para mi gratificación especial y bueno nos vemos pronto por ahí muchas gracias mis amigos cuídense muchísimo un gusto poderos saludar y vernos a los tiempos reunidos pues no se olvide puede inscribirse para el siguiente curso a través del chat y nos veremos el próximo 13 de noviembre 4 de la tarde hora de ecuador que sería para chile dos horas adelante que sería como 6 de la tarde ecuador perú colombia sería 4 de la tarde venezuela una hora más 5 de la tarde ok y guatemala creo que es oscar si me confirma de guatemala o de honduras es una hora menos serían una hora menos uruguay serían 6 de la tarde correcto uruguay 6 de la tarde correcto entonces ayúdenos por favor les vamos a mandar el arte para que nos ayuden a promocionar el siguiente curso es un curso que el doctor sebastián parra ha tenido la amabilidad de querer compartir lo de manera gratuita así que entre más personas se beneficien de este curso es mucho mejor ya que es como un gradiente o un algo que falta dentro del entrenamiento de las artes marciales siempre son los primeros auxilios y más de nada de un experto ¿de acuerdo? así que muchachos muchísimas gracias nos vemos la siguiente semana un fuerte abrazo gracias profe gracias maestros gracias muy amable muchas gracias 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 a todos gracias 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 Gracias.